El presidente Iván Duque informó este domingo que hacia las 8.40 de la noche, en un vuelo Pekín-París-Bogotá, llegaron 547.880 dosis de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19. Estas vacunas se suman a las 958 dosis de Sinovac que llegaron el sábado hacia las 2.30 de la tarde al país. Se espera que de esta manera el proceso de vacunación masiva tome forma y cubra la totalidad de los trabajadores de la primera línea de salud y que también se logre la cobertura para los adultos mayores de más de 80 años y así seguir avanzando en la meta de inmunizar al 70% de la población del país. Si bien en los últimos días se han visto imágenes de algunos adultos mayores que ya recibieron la primera dosis de la vacuna, especialmente en Bogotá, hasta el momento la mayoría de los biológicos han sido destinados para ser aplicados al personal de salud, que se ha dedicado a atender a la primera línea de los contagiados del virus. Todavía no hemos empezado de manera masiva la vacunación de mayores de 80 años. Con las vacunas que llegan esta semana empezaremos a cubrir masivamente a esta población, aseguró el ministro de Salud Fernando Ruiz. En el caso de Bogotá, se espera que para hoy, como lo aseguró la alcaldesa Claudia López, todo el personal médico y asistencial de los 71 hospitales de Bogotá tendrán 100% su primera dosis de vacuna. Y a partir de mañana, el distrito habilitará cuatro coliseos públicos y dos puntos privados, Movistar Arena y Hospital San Ignacio, para empezar la vacunación de más de 170.000 adultos mayores.